Porque cuando dedicamos a un sistema de retención, estamos hablando de un sistema totalmente inflacionario, donde la producción anual oscila los 6,7%, disminuyendo el sistema de retención a un 7,4% en el 2008. Por eso es que tenemos quejas, quejas de la legislatura, quejas de la provincia, tenemos quejas de todos lados, y eso nos está perjudicando a nivel nacional. Y acá en la legislatura quiero comentar a todos ustedes que hemos reducido una tasa básica de un 7,3% de lo que va desde la década de los 90. Lo que es nuestra gestión es disminente. Ahora le pregunto, señor presidente, ¿qué medidas arancelarias va a tomar contra la invasión que estamos teniendo en empresas brasileras? Mirá, las medidas generalmente son de disminuir el acceso a la comercialización y a la exportación, lo cual lo que haríamos es implementar nuevas leyes provinciales a la mano de nuestro gobernador, Daniel Scioli, que está con nosotros apoyando el tema de las exportaciones, y vamos a disminuir todo lo que es las retenciones a la exportación inflacionaria. Así más allá de este tema podemos actualizarnos y mantener para el 2009 un presupuesto mucho más amplio, con exportaciones mucho más altas, así podemos abarcar Brasil, México y Paraguay, que son los objetivos que tenemos para el 2009, 2010, y la próxima gestión de 2011, Dios quiere. Muchas gracias a todos y nos vemos, si Dios quiere, en la legislatura, aquí les habla de la violencia más y más cifra, secretario objetivo de la Cámara Nacional de la Policía de Buenos Aires. Muchas gracias. Gracias.